Bueno, estoy a la vuelta del Mercado de San Martín y les voy a contar otra historia de Fuck My Life Tengo muchas, he vivido bastante, soy viejo Aquí en el Mercado de San Martín, consigo muy buenas cosas para el local Tengo que ir a varios mercados para surtirme de figuritas para tener el local bonito y que la harán Y aquí tengo mi amigo que se llama Fito y vine aquí al local de él El problema de acá es que nunca he encontrado como que parqueos públicos Y aquí es muy conocido porque te abren los carros y pues ya me lo habían dicho muchas veces Así que dejé mi carro cerca de esa esquina donde está la farmacia un poquito más adelante Agüito cielo No me dijo cielo a mí, la marca es cielo Bueno, pues me fui a parquear ahí a la vuelta, ahí adelantito y el negocio de Fito queda ahí a la vuelta Y estaba yo comprando alegremente y pero ese día estaba muy tranquilo Estaba con el pendiente de que aquí me van a poner, aquí me van a poner No sé, tenía mi conocido Mazda Piso Shit que estuvo como 15 años conmigo y tenía una bolsa llena de mercadería suelta Que había comprado en una venta esa de juguete de retorno Y había un patojo que era sobrino de aquel, estaba a echarme aguas ahí desde la esquina Y caminaba hacia la esquina y miraba al carato y se regresaba Y una vez a lo bien tranquilo y regresaba y me decía Eh, vos, que fíjate que vos, que hay unos chavos ahí bien raros vos, que no sé qué yo Y no le presté mucha atención al principio y se fue otra vez al patojo Ahora regresó, vos, vos, hay unos patojos ahí bien raros, mejor venía a ver que no sé qué es que no sé Entonces dije, esto ya está demasiado jodido Y empecé a caminar hacia la esquina y cuando yo llego aquí a la esquina No dirán que veo a un gordo así grande como de dos metros Forcejeando con la puerta de mi Mazda Está forcejeando, forcejeando, forcejeando Y dije, híjuela, patria, esto es de gracia, me van a abrir el carro Entonces empecé a correr con el patojo Hey, hey, empecé a gritar, hey, empecé a gritar Y dije, qué chingado le voy a hacer ese gran momostre si parecía roperos Pero se miraba tontón desde donde yo lo observé Desde donde lo observé, se miraba como tontón, como pasmado Y empieza a agarrar el carro, el vidrio de atrás como estaba todo polarizado En ese entonces si tenía polarizado, bueno, todavía no moraba así lleno de burbujas Pero estaba regular Y empieza a agarrar el carro a mamellazos, el vidrio Porque no logró abrir ninguna de las puertas A todo esto me jodió las chapas Y rompe la ventana, la rompe, le mete su gran huelazo Y mete los brazos y jala la bolsa Cuando jala la bolsa, se rasga la bolsa con la ventana polarizada Y se le hace un gran hoyo de todos Y empieza a botar la mercadería y se va corriendo Pero a todo esto yo ya lo tenía como Vos estás ahí, él era el gordo de la bolsa Pero no se movía O sea, y se empezaba a caminar Pero ni corría porque era muy grandote Y empieza a dejar los juguetes tirados en todo el camino Y yo angustiado porque digo Lo detengo o recojo mis juguetes Entonces le digo al patojo Paradí, recogí ahí los juguetes Y llego a la esquina Cuando llego a la esquina terminando esa cuadra de ahí Se mete él en esa cuadra, fíjate vos Y se dio cuenta que había roto la bolsa A todo esto en esa bolsa llevaba yo Un Rocky Balboa así grande Que era un cabezón así con el cuerpecito chiquito Pero era un muñeco grande Que vos le apachabas y tenían las frases De la película de Rocky Se cayó y se quebró a vos Y el gordo ese soltó la bolsa Y se fue corriendo y se metió entre el mercado Pero a todo esto me imaginé haberlo visto con otra persona ¿Sabes? Entonces dije yo Este cabrón ya me chingó la Ya me chingó la Este hijo de la chingada Ya me chingó la búsqueda de este hombre La gente de por ahí me empieza a decir Él vino en ese carro, mira usted Y había un carro ahí viejo parqueado Ese carro es de ellos Yo los vi venir en ese carro Y ellos empezaron a decir Sí, en ese carro A esos ya tenían rotos trae No, no, no estoy inventando Toda la gente se empezaba a montonar Y digo ¿Qué chingados hago? Ellos vinieron en ese carro Y te dije Vamos a meter el huevo al carro Porque todo el mundo está diciendo lo mismo Y era el factor común Entonces se acerca al final un poli Y se acerca a Fito Y le dije A la voz que lo siento Que no sé qué Pero ya me imaginé que me iba a pasar eso No era la primera vez que me veían el carro en un mercado Y llega un poli Y dice ¿Y qué fue lo que le quitó? Y que no sé qué Al principio creo que me sugirió Que le tenía que dar yo las cosas Que el don se había robado A la gracia Sobre todo Y entonces yo me quedé No, hombre Si esas cosas que voy a ir a vender ¿Qué está pensando usted? Primero ya lo agarraron Entonces ¿Para qué quiere que le dé las cosas? Y le describieron al tipo Ese se perdió Se ya no regresa Pero en ese carro estaba Total de que Aputaron las placas del carro Vieron que nadie venía por el carro El que estaba cuidando el carro ahí No vino por No vino por Por el carro Así que Así que Entendimos que sí De repente era el carro del Del ladrón va a dos Y ¿Qué hiciste ahí? No hiciste nada Se llevaron el carro Se llevaron el carro Estoy contando una historia ¿Qué no ves? Entonces Se llevaron el carro En ese en el Mazda Fue el que me abrieron Pues Se llevan el carro Que estaba parqueado Se lo lleva Se lo lleva una grúa Y Total de que me dijeron Le vamos a llamar Para que llegue a dar Testimonio No sé de dónde Jodíos Total Hasta el día de hoy Sigo sentado Esperando a que me llamen Para que vaya a dar testimonio De lo que sea Con ese carro que se llevaron Total Hay que saber que Qué chingazo ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de todo eso? ¿What? Nada Ah, sí, exacto Yo también pienso lo mismo ¿Qué?